¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Bueno, como sabemos Fernando Alonso quiere el objetivo del triunfo número 33 antes de retirarse la Fórmula 1. Bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Asturias dice que la victoria número 33 es una que le encantaría conseguir y asegura que no está cerca de su retirada al sentirse todavía motivado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos a pesar del contante vaivén de rendimiento en los recientes meses del equipo Aston Martin, lo cierto es que la temporada de los del equipo con cuartel general domicilado en Silverstone fueron bastante destacables en especial la del piloto asturiano Fernando Alonso quien obtuvo 8 presencias en el podio, falta de 2 eventos por disputarse y bueno, con esto una de las mejores temporadas en cuanto a número de los recientes años del piloto español oriundo de Asturias donde no tuvo la oportunidad de luchar por las plazas altas ni con McLaren Honda ni con el equipo alpini. Bueno, pase lo que pase en estos dos últimos eventos el piloto asturiano concluirá el año como uno de los 5 pilotos con más podios de la temporada actualmente segundo empatando con el mexicano Checo Pérez. Bueno, sin embargo hay una espina, existe una espina que todavía está clavada y es que uno de los objetivos de los que se hablaba a principios de temporada para el piloto asturiano era la ansiada victoria número 33 y bueno, el sueño de que el piloto del dorsal número 14 obtuviese una victoria parecía más parecía cercano pero no se terminó dando por lo menos hasta el momento y bueno, aún así esto no es algo en lo que el piloto español oriundo de Asturias o sea Fernando Alonso y dejaba pensar afirmando que le encantaría conseguirlo y bueno, me encantaría conseguir esa 33. Se ha hablado mucho de ello en las redes sociales. El 33 es un número que veo en todas partes y me encantaría conseguirlo. Eso declaró el mismísimo Fernando Alonso en una entrevista realizada por la revista GQ Reino Unido y bueno, pero aunque no sea aunque no haya podido ser en esta actual temporada a pesar de que falten dos competencias por disputarse el piloto asturiano aún todavía tiene tiempo para conseguirlo porque a pesar de haber cumplido 42 años de edad durante esta temporada y ser ya de lejos el piloto y ser ya de lejos el piloto con más competencia disputada y más temporadas en el Gran Circo su fin no es inminente y bueno, me siento fresco, rápido y estoy disfrutando el viaje con Aston Martin, me siento motivado, aún no es el momento de retirarse. Eso aseguró el asturiano bicampeón mundial de Fórmula 1 poniendo así fin a ciertos rumores que habían existido recientemente indicando una posible salida y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.